Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, como ya lo notaron, creo que ya lo vieron porque tienen ojos, está con nosotros... Ángeles, no seas muy vlog. Perfecto, muy bien. Bueno, pues el día de hoy lo que vamos a hacer es... Nos vamos a hacer preguntas de el amor y después de eso vamos a partir en varias preguntas. Nos vamos a hacer... Van a estar apareciendo las preguntas en la pantalla y las vamos a responder los dos. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, sin más, vamos a empezar. Mi primer amor fue en la primaria, creo que estaba en el quinto de primaria cuando me enamoré de una cabrita y no sé, la empecé a enamorar y así fuimos novios. Ahí está medio río de las personas que son novios en una primaria nomás. ¿Tú qué? Pues yo, mi primer amor o mi primera novia... Bueno, yo me enamoré por primera vez en el kinder, yo creo, ¿no? O sea, me gustó una niña pequeña. Estaba planita, güey, pero estaba bonita, ¿no? En el kinder todas eran planitas, güey. No mames. Ya sé, las maestras no, güey. No, las maestras no. Ah, ¿qué tal era una maestra? Mi amor platónico es una diva de la WWE que se llama Paige y mi crush es una chavita que estudia en el Kowai y se llama Janet. Está en quinto semestre. Confesión, ¿ella lo sabe? No. No sabe, uh, le voy a mandar este video. No sé quién es, güey, no, ya te salvaste. A ver, mi amor platónico, no sé, es Anikata, güey. ¿Te ubicas? No. Anikata, güey, la gatúbela, diario de una princesa. Ah, sí, sí. ¿Ya? Está bien bonita. Ah, está bien. Eso sí. Ah, está bien. ¿Y tu crush? ¿Mi crush? ¿Mi crush? Ay, nene. Es que... Es que yo creo que no tengo crush, güey. Yo estaba cumpliendo un año con mi novia. Mi novia... Tu ex. Estaba cumpliendo... Bueno, bueno. Estaba cumpliendo un año de noviazgo y... Pues digamos que... Compré una lona así con un collage bonito de fotos. También había fotos, había frases bonitas de amor y ya se cuenta que lo mandé imprimir como que en una lona. Y justo cuando estábamos cumpliendo el año de noviazgo, Me paré afuera de su casa como a las doce de la noche y le marqué y le dije que sale y estaba yo afuera ahí con esa madre y ya. Y ya. O sea, es una de las tantas cosas según románticas que he hecho. Lo más loco que he hecho fue en la secundaria fue juntar a varios chavos, a mis amigos y todo eso, para que me ayuden con un cartel que le diga, ¿Quieres ser mi novia? Una chavita. Pero, bebé, ese día se me subieron los huevos porque... No mames, todos me estaban viendo, bebé, y cantó un poco. Y... No sabes qué pena que se sintió, bebé. No mames. Pero, ¿y qué pedo? ¿y qué pedo que la chavita tenía? Ay, yo que sí. ¡Eh, eh! ¡Aguagó! ¡Woo! ¡Woo! ¡Changuin glorioso! ¡Vistorioso de eso salió el Changin! Como a todos, bebé, le ha pasado, la neta sí, bebé. Yo creo que a todos nos han roto el corazón. A mí una vez, bueno, a dos, a tres, bueno... Cuando te enculas, bebé, es cuando te enculas. ¿No te ha pasado? Sabes. Creo que vivo de ser un corazón padre. Pues, todavía no he pensado eso, bebé, pero más adelante, si se da la ocasión, que yo tenga una pareja muy buena onda. Muy buena onda. Pues, chances, pero de que me cases, sí, sí, bebé, que sé tú. Pues, yo igual digo que si ya estoy decidido a como que es buena onda la chava, está guapa. Ya la conoces bien. Ya, digo, bueno, pues con Changin me cases, ¿no? O sea, yo sí digo, me podría casar, pero pues tendría que ya estar decidido de que ya... Es mucho pedo, bebé, porque hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas, bebé. ¡Muchas cosas! ¡Woo! Pues, en mi punto de vista, pues, sería yo que le lleve el desayuno a mi nueva esposa para consentirla o algo así. ¿Tu nueva esposa? Sí, no, bebé. ¡Tienes una antigua! No, bebé. O sea, que yo me case primero con ella, así. Pues, de mi parte, yo digo que no, yo soy muy huevón, yo digo que me traigan el desayuno a mí. A lo mejor yo lo llevaría una o dos veces para, pues, para sorprender, ¿no? No está decidido que lo hagan a cada rato, porque luego dicen que ya no es lo mismo. Mandilón. No, no, pues, no, así no. Me dijeron que una cigüeña me trajo, eso es lo que me dijeron. Yo eso les diría a mis hijos, ya más adelante, cuando estén en su pubertad o algo así, ya les explicaría más a detalle sobre eso. ¿Qué te lo vas a explicar si ya se lo van a andar practicando? O hasta que tengan el sexo de primaria o algo así, bebé. Hay que hablar con tus hijos igual, bebé. O no, no. De sexualidad, ¿qué tal si la embarazan a los 15 años y hacen verga? Pues, yo les diría que mamá y papá se quieren, y pues, de eso se agarran las manos y salen los bebés. Cuando las personas se quieren mucho, cuando se agarran las manos, se entra el bebé a la pancita, porque se les llena de amor. Ay, eso yo, ay, ya me vi como por favor. Yo ya lo he hecho, he mandado a la verga una relación actual por regresar con mi ex. No es algo que volvería a hacer, porque obviamente de tus errores, de tus cagadas, se aprende que no se hace. Pero sí lo hice, pero no lo volvería a hacer. No, no está chido. Yo hasta ahorita nunca lo he hecho, porque siendo que algo que ya fue, ya fue. Algo que ya fue, ya fue. Ángel Rodríguez, 2017. Pues, hasta ahorita no, wey, gracias a Dios, nunca, wey. ¿A ti? Qué guapo, me dañita. ¿Por qué, Daniela? ¿Por qué, Daniela? Daniela, yo te amo. No es cierto, ya no te amo, Daniela. Ya, la verga, Daniela. No, te lo hagas, Daniela. Y eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Espero que nos regalen un like, un subscribe. También un subscribe a su canal de Elk, ¿cuál es? O sea, a sus vlogs, suscríbanse, subimos contenidos chidos. Así es. También para que sepan, Chanin va a estar editando nuestros videos. Por eso es importante seguirlo en todas sus redes sociales que van a estar apareciendo ahí. Síganlo. Y también aquí en todo mi lugar van a estar apareciendo mis redes sociales para que vayan y me sigan de igual manera. Les repito que por favor desregalen un like, se suscriban a este canal y también compartan mucho este video por todos, todos. Todos Facebook, WhatsApp, todos, todos, todos. Todos, Tinder. A huevo, a huevo, todos, todas. Un saludo para Gabriel Azueta. Un saludo para Alejandra Puc. Para Itzele Huay. Un saludo para Alejandra Vásquez. Para Laura Llanes. Para Dani Isra. Jairo Street. Un saludo compadre, siempre estás ahí güey, te amo. Un saludo para Mónica León. Para Johanna Espada. Un saludo para Jassi Martínez. Para Nathalie González. Para Carmen Ed Cocón. Desaltaste a Michelle Aguilar. Un saludo. Perdón Michelle. Y eso fueron todos los saludos. Y bueno, compártelo mucho. Como ya les dije, como me he hecho mil veces. Y buena suerte, Vago.